Sibori Tabe Nasea, Moriakame, como un hechizo. Tiempo ne sea takata maka. Ye nakwamta jiba ne bo omakri. Yo, suawam jiba ne koba namya. Hiapsi wamta te koptika. Intom, suawam huni te koptika. Ne heka, ta guanin. Kesa mitat chaka, ne weye. Kiabeja, ne weama. Jume tukarian gitano te weapu. Benazi, ne amkohoa. Imien neche bicha, ka suakanta benazia. Ne guaiturim, ne nau tofisisime. Siime, siime, em takata kujolile kai. Ne che bicha, nim naposa make. Nem namate. Ne wechime, ne wechime. Inim ne meka kom gokoriapo. Ne kateke. Intok, che wasu chea, meka kom bicha. Inim ne meka kom gokori. Ne meka kom gokori. Ne meka kom gokori. Ne meka kom gokori. Naskuapte siapsa kam. Tama ke. Ne ino uhu. Une en. Inepola hiapsa ka suakzi juka. Una ka tuik. Weyenta. Viche kai. Como un hechizo Soy un hechizo del tiempo Mi mayor pasatiempo es el amor Momentos eternos divagan en mi mente Olvidándose va la vida y olvidándose va la mente Soy un quejido del viento Un segundo andariego que transforma las noches en días de gitano Como un hechizo, eme aquí Recogiendo pedazos del recuerdo Admirando cada parte de ti Eme aquí, mirando mis cenizas Cayendo, cayendo y observando Eme aquí en el abismo y cada vez más abajo Eme aquí descubriendo en la muerte la vida Tal vez un instante basta Para descubrir todos tus misterios Pero una vida no alcanza para entenderlos Eme aquí disfrutando de la realidad Y viviendo muchas vidas Eme aquí viviendo un hechizo de libertad y pasajero ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!